Pues con la novedad de que el secretario de gobernación nos salió con que, según él, los tabasqueños son más inteligentes que los habitantes del norte del país. Les doy una recomendación así de amigos de cuates, no se claven, no se enganchen, son de estas cortinas de humo que utilizan nuestros gobernantes para que no nos ocupemos de lo realmente importante que es la violencia, la crisis económica, la pandemia, la relación con los Estados Unidos, la guerra con Ucrania, el cambio climático. Esos son los problemas de los que se deberían de estar ocupando nuestros funcionarios federales. Pero no, a ellos nada más les sale bien polarizar. Así llegaron al poder y así se van a mantener, corromperse, que ya sabemos cuántas fortunas se han hecho al amparo del poder y acumular justamente eso, poder. Fuera de eso no saben hacer otra cosa. Entonces, por favor, no se claven, no se enganchen, no vale la pena, no le hagan caso. Hay que ellos sigan con sus loqueras y nosotros vamos a lo realmente importante, que es ver la manera en que juntos saquemos adelante a este país. Nos cobija la misma bandera, vivimos en el mismo territorio, hablamos el mismo idioma, casi todos profesamos la misma religión. Entonces, pues no, no, no hagamos caso a estos intentos de división, que de por sí ya hay muchos y nos quieren meter ahora a este también. No dejen de compartirlo y recuerden que siempre, siempre habrá esperanza. Muchas gracias.